¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el público que asistió a la variedad de Antonio Pedro. No sabemos si el público transforma a Antonio Pedro o Antonio Pedro transforma al público. Pero canciones como Arroz solicitan. En Reynosa pasó una... algo de apelícula, por decir algo. Llegamos en el primer vuelo y un viento frío me afectó. No puedes asistir al palenque, pero no vayas a cantar. El público pide que lo saludes y ya está. Pues con la novedad que... del palenque salí de inmediatamente a Laredo. Ahora me toca a mí, por favor, no vayas a cantar. Es más, el público... está de acuerdo a que te presentes. Nada más a la... Bueno, pues... Vámonos... Para llegar al palenque... Vinta pisado de automóviles... Y les pregunto... Y les pregunto... ¿Quién es el público que viene? A ver... Pero no vayas a cantar, por favor. Vienes delicado al bajar del aeroplano. Un viento te afectó. Bueno, sí, señores. Pues el público... Casi tumba las puertas para ir a saludarme a un ortógrafo aún. Una fotografía... Preguntas... Y... Pero por mi segunda madre que yo no... Yo no he encontrado que... Que hacer. Eh... ¡Ay, compadre! Pasamos y... Pues yo saludé. Se me... Y eso fue así, decía... Una canción suavecita. Porque me voy lejos... Está... Un mundo... Un mundo... Pues por mi santa madre... Que... Me aliviene el momento ahí. Cuando nos... Causó a todos... Una... Una fuerte risa... Cuando recordamos... Los señores de Laredo... Me dicen... En el camino... Antes de llegar al palenque... No vayas a cantar, por favor, eh. Pero a las cinco canciones... Más o menos... Los mismos señores... Los mismos señores decían... Otra... Otra... Y... A esa tierra... Es una canción... En la ilusión... En la ilusión... Cuando te hablen de amor... Y de ilusiones... Y te ofrezcan un sol... Y un cielo entero... Si te acuerdas de mí... Y no me menciones... Porque vas a sentir... Amor del bueno... Estamos platicando en la cárcel... A las otras... Si te acuerdas... Si te acuerdas... En el hués caliente... Otro acontecimiento... Para que... Las dos... Las cifras... Y van mucho a decir... A lo largo... Y a lo ancho... Porque... Fue un... Una variedad de mundos... Imagínense... 55... Guardias... Haciendo brechas... Para que... Me voy lejos... Muy lejos... A esa tierra... Linda y lejana... Este... Que me ha robado... Que hubo... Humilde servidora... Adiós... Adiós... No... Adiós... No sabe... Lo que está... Lo que sucede... Cuando... Llega la hora de él... La hora de la verdad... Si... Así es...